hermano puertas porque jesús le dice satanás a pedro porque se le metió al diablo cuando pedro trató de impedir que jesucristo fuera jerusalén a morir por nuestros pecados a morir por los pecados del mundo y pedro le dijo no señor mío que nunca tal cosa suceda contigo yo no voy a permitir que tú subas a jerusalén para que te mate jesucristo se dio cuenta que el diablo estaba hablando por la boca de pedro y jesucristo le dijo apártate de mí satanás porque no entiende las cosas que son de dios